Alfredo Osegarra participó de la audiencia solicitando al Poder Legislativo apoyar en el desarrollo de la región mediante la ejecución del proyecto como Majes Iguaz II, la carretera interoceánica, el gasoducto y la petroquímica. Dijo la primera parte en lo referente a Majes Iguaz II, a la petroquímica, al gasoducto, a la interoceánica, que son proyectos emblemáticos no solamente para Arequipa, sino para todo el país y en ello va a combatir la pobreza y la desnutrición. En segundo lugar, creo que es importante también que se debata en el Pleno del Congreso la Ley de Rescate Financiero, que creo que ya fue aprobada en comisiones. Hay más de medio millar de municipalidades que se debaten entre la pobreza y la miseria ya que no pueden desarrollar proyectos de inversión y mucho menos trabajar desde el punto de vista social dado que la deuda que tienen es prácticamente impagada.